En esta emisión de Deporteando Noticias hablaremos de Lonce Calda, los protagonistas del equipo blanco que enfrentarán al Deportivo Independiente Medellín exponiendo el liderato de la Liga Betplay Di Mayor. Y hablaremos del Deportivo Pereira, que empató en La Agonía, un partido de visitante ante Águilas en el que jugó con 10 jugadores en contra la mayor parte del partido. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Lonce Caldas con 26 puntos puede dar el paso definitivo a la clasificación enfrentando al conjunto del Deportivo Independiente Medellín. El equipo de Hernán Darío Herrera tiene 26 puntos, está en la parte alta de la tabla. Con un triunfo, llegaría a 29 y estaría prácticamente clasificado. Además, tiene un rédito importante en la tabla de reclasificación, a la que con una victoria le aseguraría prácticamente su posibilidad de presentarse en un torneo internacional en la temporada de 2025. Aquí está el arriero Herrera. Yo creo que el equipo está muy bien. Esta semana ha tenido un descanso bueno, se ha recuperado el grupo. Esperamos ahora contra el Medellín hacer una buena presentación y ganar el partido que necesitamos esos tres puntos. ¿Con esos tres puntos se diría que se asegura el octagonal? No, 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 no. Yo no me confío en nada. Nosotros seguimos partido tras partido, jugándolo igual. Necesitamos ganar a ustedes de Medellín y después seguir, porque es que acá no termina esto, apenas termine esta fase y ya los cuadrangulares, entonces nosotros tenemos que seguir buscando los puntos. Hernán, esperan un herido independiente en Medellín que no ha podido clasificar la final de Copa Sulamericana. ¿Y qué nos pasa que salimos de la frontera y por lo menos que se hace el reto de jugar por fuera? A ver, lo de Medellín es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Ayer, viendo el partido, yo creo que tuvo para ganar también. Usted sabe que los penales son difíciles, complicados. Le tocó perder, pero no por eso nosotros vamos a conformarnos con venir y enfrentar a Medellín. La serie de nosotros es jugar como venimos jugando y hacerle buen partido a Medellín. Ya lo otro, a nivel internacional, pues cada equipo hace su trabajo y el rendimiento es de ellos. Los que no estamos, pues nosotros seguimos luchando para llegar a donde ellos están y esperemos a ver qué pasa acá en adelante. En nuestro viaje común, te invitamos a vivir experiencias memorables. Recorrer nuestras concesiones es más que un simple viaje, es un compromiso con tu seguridad y comodidad. Con un equipo humano comprometido y una constante innovación tecnológica, estamos transformando tu experiencia. No solo desde la evolución de la infraestructura, sino con la implementación de servicios vanguardistas para agilizar procesos y hacerte sentir seguro y bienvenido cada kilómetro. Únete a nosotros en este viaje hacia una movilidad más segura y eficiente. Descubre más en lainsa.com. Un par de novedades tienen la convocatoria y seguramente una en la formación titular el equipo de Hernandarío Herrera para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín. A la convocatoria apareció Esteban Beltrán, se fue de ella Jovel Contreras por acumulación de cartones amarillos, pero vuelve a la plantilla principal Michael Barrios, el delantero, el extremo goleador del equipo de L11 Caldas. Barrios cumplió su fecha de sanción y está listo para actuar frente al Medellín. Bien, bien, gracias a Dios. Contento y bueno, disfrutando el momento. ¿Cómo la pasó desde afuera? Difícil, creo que es algo que uno como jugador no quiere y más después de venir de tantas fechas jugando de titular. Entonces creo que lo más importante es valorar el esfuerzo del grupo y bueno, que al final conseguimos sufridamente, pero los tres puntos y bueno, creo que eso nos deja más cerca la clasificación. Adentro algo se soluciona, pero afuera no cae, no hace fuerza. Sí, claro, uno tiene que apoyar a los compañeros. Sabemos que desde el comienzo del semestre todos nos preparamos de la mejor manera y bueno, al momento que el profe elija a quien juega, pues que todos estén preparados para hacerlo. Entonces creo que los jugadores que el profe llevó para hacer el trabajo, pues lo hicieron de la mejor manera y bueno, al final se vio reflejado con el resultado. ¿Listo para volver? Sí, más que listo siempre. Quería que pasara la semana rápido y aún no quiere volver a competir y bueno, qué bonito regresar en este momento que está viviendo el equipo, aprovechar la euforia que tiene la gente aquí en Manizales y bueno, disfrutar con nuestra gente en casa desde el primer minuto hasta el último y que al final todos celebremos juntos. Michael, en la manera de jugar del técnico Alejandro Restrepo, las bandas son muy importantes para él, para su manera de jugar. ¿Han visto eso ya? ¿Han mirado cómo enfrentar el juego ante esa manera de jugar de los equipos de Restrepo? Bueno, creo que todos los equipos miran a los rivales y bueno, nosotros no somos la excepción. Nosotros trabajamos durante la semana respecto a lo que ellos plantean. Y bueno, sabemos que tienen jugadores muy importantes en sus líneas, tienen un técnico que ha marcado su nombre aquí en Colombia. Entonces creo que, como usted lo dice, las bandas para él son muy importantes. Entonces creo que vamos a tratar de contrarrestar lo que ellos propongan desde el primer minuto y bueno, que nosotros pongamos a hacer nuestro trabajo como lo venimos haciendo, respetar nuestra casa y al final llevarnos los tres puntos. Respira, haz la pausa, desacelera, en tu casa te espera. Deja el corre, corre, toma un buen tiempo para andar en el motor, hey, no hay que apresurarse, esto te da clase y prolonga tu vida y la del otro también. Te protejo, me protege, siempre todo se seleje, mezclamos los modales, respeto velocidades, queremos la ciudad con vida, manizales. Respira, haz la pausa, desacelera, en tu casa te espera, respira, haz la pausa. Mensaje de la Alcaldía y de la Secretaría de Cultura y Civismo. La formación principal de la Once Calda no tendría mayores novedades, el equipo de manizales presentaría la nómina que ha venido actuando con la inclusión de Barrios que no estuvo en el partido ante Envigado, es decir que James Aguirre sería el titular, en la zona defensiva Juan David Cuesta por una banda y Patiño por la otra, en la pareja de centrales Riqued y Cardona, Mateo y Alejandro García en la primera línea de volantes, después Michael Barrios, Luis Palacios por las bandas, Lucas Ríos por el centro y en punta el delantero goleador Dairo Moreno. Lo que nosotros pensamos es en Once Caldas, en lo que venimos haciendo, a sabiendas de que es un gran rival, es un rival difícil, un rival que tiene jugadores importantes, pero nosotros nos debemos a Once Caldas y sabemos que independientemente del rival, tenemos que seguir mostrando el buen fútbol, dando alegrías a la gente y sacando el partido adelante. ¿Han cambiado los objetivos del semestre con lo que ha ido pasando, con los puntos que han ido sumando en ellos y pensando en otras cosas? No, siempre los objetivos han sido claros, ser campeones, clasificar a Copa Internacional, meternos a los ocho lo más rápido posible y ahí vamos, ahí vamos poco a poco, yo creo que este equipo es muy unido, es un equipo que tiene claro el objetivo y queremos seguir luchando de la misma manera para que todo se vea. Siempre hay comparaciones y se compara con el semestre pasado, creo que la diferencia es que ahora los va a coger la parte final en un momento muy importante, no como en el parate del semestre pasado que costó mucho cerrar la clasificación. Sí, el semestre pasado veníamos de, el equipo venía de muchos años sin clasificar, se vivía una zozobra, creo que el equipo nuevamente vuelve y se coge una confianza, se consolida un grupo, todos somos importantes en el equipo, tenemos buen recambio, el equipo vive un gran momento y eso se debe al buen resultado de lo que lleva Once Calda en ese momento, entonces, vuelvo y lo digo, solo nos sirve ser campeones, volver a que Once Calda vaya a una Copa Internacional porque lo merece, es un equipo campeón de libertadores y ese es nuestro único objetivo, entonces esperemos conseguirlo. Recuerda que estamos contigo, nuestro programa de salud mental está diseñado para acompañarte y atenderte cuando lo necesites. Acércate a nuestros cuatro centros de escucha, ubicados en Bosques del Norte, San José, La Palma y Cervantes. También puedes acceder a la línea 123 Opción 3, que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deportivo Pereira logró un agónico empate en su visita a Águilas Doradas en Cincelejo. El equipo de Pereira volvió a dejar más dudas que certezas en el campo. No tuvo un buen partido, no fue claro, no fue fluido en el fútbol, pero al final, con un cobro de tiro libre de Júber Quiñones que golpeó, literalmente golpeó en la cara de José David Moya, se consiguió el empate. El equipo de Pereira jugó la mayor parte del partido en contra de 10 jugadores porque muy temprano fue expulsado el lateral Mateo Gómez del equipo de Águilas y se quedó con 10 integrantes, la plantilla del equipo local. En contra de eso, el Deportivo Pereira no pudo marcar diferencia y terminó con un empate. Hoy creo que paseamos más al arco, pero nos falta eso, es lo último, es terminar. Lo bien que determinadamente manejamos el balón y todas estas cosas. Me parece que el equipo fue siempre propositivo, buscó llegar al arco. Cuando teníamos, estábamos en igualdad de jugadores y después, cuando teníamos un jugador más, se cortó un poquitico en el segundo tiempo. Me parece que no debe acortarse tanto como se cortó, pero en fin, son circunstancias del juego. Sí, nos falta eso, nos falta terminar la jugada. Y eso es una de las cosas que, creo que lo último por terminar algún día, bueno, un día no, muy pronto, esto va a darse de una manera diferente. Y en el caso de Yesus, pues nosotros teníamos un jugador más, y pues lógicamente era pensar en la posibilidad de él, que él es un creativo y que sabe jugar desde atrás. Entonces, ya lo ha hecho bastante bien durante todo este tiempo que hemos estado acá y por esa razón entró él. Como que desde esa posición de medio centro, y van a dar más jugadas y todas estas situaciones, y creo que se dieron de manera correcta. UTP, la U que lo tiene todo, todo. Gracias. 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 Gracias.